Gracias. Gracias. Y os vamos, iniciamos el equipo Cerval y os vamos a decir nuestra pregunta. ¿Qué asignaturas tenéis en vuestro colegio? Muy buenas tardes, mi nombre es Kenia Delgado, curso sectoral y tengo la edad de 11 años. Las asignaturas que tenemos en literatura, estudios sociales, convivencia y civismo, expresión cultural y artística, educación física y computación. Muchas gracias. ¿Queréis hacerles una pregunta a vosotros? ¿Cuánto tiempo estaré en el colegio? Cinco horas, desde las nueve hasta las dos. Y luego hay actividades desde las cuatro hasta las cinco o más tarde. Gracias. Yo me llamo Nicodás. ¿Quién me llamo Sandra? Yo me llamo Paula. Y yo me llamo Daniel. Y somos el equipo Cerezo y nuestra pregunta es si alguna vez habéis visto a Nevar allí. Mi nombre es Nevar allí. Este curso es, tengo la edad de 11 años, curso en sexto grado. No, porque en otro país mi cara vuelve a mucha elevación. Gracias. Buenos días, mi nombre es María José Vigo y le quiero hacer una pregunta. Hola, somos el equipo Alito. Me llamo Laura. Hola, soy Álvaro. Hola, soy Luzma y nuestra pregunta es, ¿alguno de vosotros trabaja o ha trabajado? Buenos días, mi nombre es José Virgen, tengo la edad de 11 años, curso en sexto grado y estoy en el curso en niños becados, los niños en educación telefónica. Les cuento que he trabajado para ayudar a mi mamá y yo asistía poco al colegio y ahora asisto diariamente a clase. Y me parece muy importante para mi mamá y mi pasatiempo es dibujar y partidó hoy. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Vosotros? ¿Alguno habéis trabajado? No. No. ¿Puedes decir qué hacéis? No han trabajado. No. No, vamos a deportes que nos gustan o al colegio, vamos. Pues di los, di los, di los, los deportes, di los deportes, hombre. Y aquí los deportes típicos son el fútbol, los bolos, igualmente esto. Pero no me está grabado nunca. Y aquí los deportes son fútbol, béisbol, la muerda, el ratón y mucho gusto. Yo me llamo Nara y yo soy Jofía y nos gustaría saber qué fiesta celebráis en el colegio. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Alejandro García y tengo 11 años y mi curso es sectorado. Bueno, las celebraciones que realizamos en el colegio son el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día de la Cruzada de la Fleticación, etc. ¿Y ustedes qué celebran? Nosotros celebramos la Magusta, que es la fiesta del otoño, la paz, las marzas y muchas cosas más. Y el carnaval también. Gracias. Yo me llamo Alejandro. Yo soy Andrea y os vamos a preguntar una de ellas. ¿Qué os gustaría ser de mayor? A mí me gustaría ser de mayor generador. Buenas tardes, mi nombre es el hermano Ángel García y yo curso aquí en la casa. ¿Qué os permitiste tener una mascota? ¿Una mascota? Mi nombre es Mara López, Andrés Diceño, curso, el año, el grado quinto, amazotino. Sí, yo tengo una mascota, una perra que se llama Lash, muchas gracias. Yo tengo cuatro perros que son seters ingleses y se llaman Sar, Kala, Bruce y Clifford. Mi perra es de agua y se llama Tino. Mi perra es de agua y se llama Rino. Bueno, le quiero hacer una pregunta. Mi nombre es Albert José Álvarez Sánchez, edad, 11 años y en cursos de sobrados. ¿Qué estación del año es mejor para ti? Para nosotros yo creo que es el verano porque podemos ir a la playa y bañarnos en el mar. Y podemos, como nos dan las notas, pues podemos ir por ahí con la familia o de vacaciones. ¿Y el cole? Igual nosotros, gracias. Pero dile qué meses es tu verano. Los meses de nuestro verano son junio, julio y agosto. ¿Y los vuestros? El verano, ¿qué contesto? Nosotros. ¿Eh? Después de verano, ¿no? ¿No? ¿No quiere? No. ¿Te llamo Javier? Bueno, mi nombre es Gine Saray Rivera Zuniga, tengo la edad de 10 años y curso a mi quinto grado de edad. Y nosotros desde noviembre hasta abril. Gracias. 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 Gracias.